Nadie podía saber que a las 3 y 23 de la tarde nuestro Yungay sería sepultado. Ocurrió en Ancas el terremoto más fatídico de la historia del Perú. El terremoto de 7.9 grados dejó Huaraz en ruinas en tan solo 45 segundos. Además, ocasionó el desprendimiento de la ladera oriental del nevado Huascarán en el callejón de Huaylas, lo que cubrió completamente de lodo dos ciudades, Yungay y Ranraírga. Su epicentro fue a 64 kilómetros de profundidad, frente a Chimbote. Ese día, sucumbieron los sueños de miles de familias y cambió para siempre la vida de los casi 300 sobrevivientes, en su mayoría niños que lograron refugiarse en el cementerio general, la zona más alta. Entonces dije, volverá el terremoto, pero no era terremoto, venía como candela a venir. A raíz de la tragedia, dos años después se creó el Sistema de Defensa Civil y posteriormente el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. En 1993, el Ministerio de Educación instituyó el 31 de mayo como Día Nacional de la Solidaridad y de Reflexión en la Prevención de Desastres. El primer tráiler de Yungay, El Terremoto del 70, muestra los tristes episodios vividos por los pobladores y se centra en una de las sobrevivientes, interpretaba por la reconocida actriz Flor Castillo. Pero la película irá más allá de la catástrofe y se centrará en la esperanza. Según el director Max Castillo, todavía no se conoce la fecha de estreno de la película, pero se espera que sea proyectado en los cines del Perú. Al respecto del film, muchos usuarios mostraron su entusiasmo por la película. El 31 de mayo, desapareció mi tienda, ponerte a mi madre y padre, empiezan a ver un padre.